de la ONU en Nueva York. Su presencia aquí pone de relieve la importancia del tema que abordaremos. De la misma manera, aprovecho esta oportunidad para expresar mis más sentidas condolencias a las familias, gobiernos y pueblos de todas las víctimas de ataques terroristas. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Doy la palabra al Secretario General de las Naciones Unidas, hermano Antonio Guterres. Presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente Protémpora del Consejo de Seguridad, Excelencias, Señoras y Señores. El agua, la paz y la seguridad están vinculadas de forma inextricable. Está previsto que la demanda de agua dulce aumente más de un 40% de aquí a mediados del siglo. Y dado que el cambio climático tendrá consecuencias cada vez mayores, es natural que crezca la preocupación por la escasez de agua. Para el año 2050, al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país en el que habrá escasez crónica o recurrente de agua dulce. Las tensiones relacionadas con el acceso al agua están aumentando ya en todas las regiones. A falta de una gestión eficiente de nuestros recursos hídricos, corremos el riesgo de que se intensifiquen los conflictos entre comunidades y sectores e incluso de que aumenten las tensiones entre países. Tres cuartas partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas comparten cuencas fluviales o lagos con sus vecinos. Ciertas cuencas fluviales importantes, como las de los ríos Nilo, Indo, Ganges, Eufrates, Tigres y Tigres y Mekong, constituyen arterias vitales para la economía, el comercio, la cultura y los medios de subsistencia de las comunidades que albergan. En conjunto, hay más de 270 cuencas fluviales divididas por fronteras internacionales que constituen la fuente primaria de agua dulce de alrededor del 40% de la población mundial. Por eso, es esencial que las Naciones Unidas cooperen para asegurar que el agua se comparta con equidad y se utilice de manera sostenible. De hecho, hemos podido ver cómo el agua puede convertirse en catalizador de la cooperación entre países, incluso entre aquellos que no mantienen relaciones cordiales. Sólo en la segunda mitad del siglo XX, se firmaron 287 acuerdos internacionales sobre recursos hídricos. Por ejemplo, en América del Sur, el lago Titicaca, que es la mayor extensión de agua dulce del continente, ha sido durante mucho tiempo una fuente de cooperación entre Bolivia y el Perú. Y el tratado sobre las aguas del Indo, de 1960, entre el gobierno de la India y el gobierno del Pakistán, ha sobrevivido a tres guerras entre esos dos países. Y en mi propia experiencia, el convenio de Albufeira, que se acordó durante mi mandato como primer ministro de Portugal, sigue promoviendo las buenas relaciones en la ordenación de los recursos hídricos entre Portugal y España. Y me gustaría permitirme hacer un comentario breve sobre este acuerdo. Permítame hacer algunos comentarios sobre este acuerdo. Durante la época de mi predecesor, las discusiones entre los gobiernos de España y Portugal fueron muy difíciles y cuando se pensaba que un acuerdo podía ser posible, había siempre un escándalo en la prensa discutiendo si los gobiernos no estaban reaccionando los intereses vitales de los países. Cuando me convertí en primer ministro y el señor Aznar se convirtió en presidente de España, decidimos que nuestros intereses comunes eran mucho más importantes que las dificultades en la elaboración del tratado y con dos equipos pequeños en ambas partes, fue posible alcanzar rápidamente lo que nos parecía un acuerdo razonable, no una solución perfecta, pero un acuerdo razonable. Hasta el último momento, el escándalo de la prensa continuó y en los medios de comunicación se hablaba mucho del asunto, pero la prueba de que la voluntad política es decisiva está en que el acuerdo fue firmado y la discusión cesó y las cosas han funcionado perfectamente entre ambos países con ventajas enormes para ambos en la ordenación común de los ríos. Se ha logrado que las inundaciones tengan un efecto mucho menos pronunciado que antes. Algo que parecía muy difícil, se volvió fácil cuando había voluntad política para hacerlo y todos se beneficiaron. Esta es una lección que se puede aplicar a muchos lugares del mundo, donde la gente tiene miedo de hacer un esfuerzo adicional para alcanzar un acuerdo con un país. Excelencias, en otras partes de Europa, el Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronteriza y de los Lagos Internacionales fomenta la colaboración y la resolución de conflictos desde 1992. En marzo del año pasado, el convenio quedó abierto a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que ofrece la oportunidad de crear un marco mundial de diplomacia preventiva para abordar las cuestiones relacionadas con las aguas transfronterizas. Las Naciones Unidas promueven activamente la mediación y el diálogo como instrumentos eficaces para prevenir y resolver los conflictos por los recursos hídricos y otros recursos naturales. Por ejemplo, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central colabora estrechamente con el Fondo Internacional para la Rehabilitación del Mar de Aral y otros asociados con miras a crear capacidad en materia de diplomacia del agua y modernizar el marco jurídico regional sobre la gestión de los recursos hídricos transfronterizos. Tengo previsto visitar el mar de Aral en los próximos días. Durante esa visita, expondré las medidas con las que las Naciones Unidas apoyan la mediación para prevenir y resolver las controversias locales y transfronterizas sobre el agua, tanto en Asia Central como en otras regiones. Estamos preparados para participar en la diplomacia preventiva y promover el diálogo y la mediación sobre recursos naturales y otras cuestiones donde y cuando sea necesario. El año pasado, el Grupo de Alto Nivel sobre el Agua, organizado por el exsecretario general, el señor Ban Ki-moon y el presidente del Banco Mundial, elaboró un plan de acción que aboga por un concepto amplio, incluyente y cooperativo para desarrollar y gestionar los recursos hídricos y mejorar los servicios relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento. Las Naciones Unidas también han publicado una guía con estrategias prácticas y mejores prácticas en la esfera de la diplomacia del agua. A medida que avancemos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, iremos expandiendo esas iniciativas. Desea expresar mi reconocimiento a esta sesión del Consejo de Seguridad, que pone en realidad por qué el agua ha sido y sigue siendo un motivo para la cooperación y no para la confrontación. Comprometámonos a invertir en la seguridad del abastecimiento de agua a fin de garantizar la paz y la seguridad verdadera para todas las comunidades y las naciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, hermano secretario general, por su declaración. Hermanas y hermanos, formularé ahora una declaración en mi calidad de presidente del Estado de la Unión de Bolivia. Hermano secretario general, hermanas y hermanos representantes ante el Consejo de Seguridad, hermanas y hermanos representantes de las diferentes misiones diplomáticas, y hermanas y hermanos miembros de Naciones Unidas y otras agencias, hermanas y hermanas. Deseo expresar mi agradecimiento por participar en esta sesión del Consejo de Seguridad. El Consejo tiene la importante responsabilidad de mantener la paz y la seguridad. Ahora más que nunca, debemos trabajar para tender puentes y no construir muros, e impulsar el diálogo y la diplomacia de los pueblos para resolver todos nuestros conflictos en beneficio de la vida. Hermanas y hermanos representantes, es un honor para mí poder dirigir esta reunión. Les pido, me permitan compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que afecta y compromete a la vida, el bienestar de todas las personas, el equilibrio y subsistencia de nuestra madre tierra, me refiero al agua. Este tema tiene importante impacto en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Nuestro planeta, la familia humana y la vida en la tierra atraviesan una crisis del agua, que se intensificará en las próximas décadas. De acuerdo a los datos de la FAO, el planeta tendrá una población mundial de aproximadamente 10 mil millones para el año 2050. Eso implicará el incremento de la demanda de alimentos en un 50%. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo, para ese mismo año la demanda de agua se habrá incrementado en un 54%. Si los patrones de consumo se mantienen, dos tercios de la población mundial vivirán con escasez de agua, para el año 2025. La situación es muy grave. Más de 800 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y más de 2.500 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. También según la ONU, cada día mueren entre 800 y 1.000 niños menores de 5 años, por enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Resulta esclarecedor también conocer que desde 1947 se han producido 37 conflictos entre estados por asuntos relacionados al agua. Hermano Secretario General, quiero agradecer y destacar el papel que juega la Organización de las Naciones Unidas a través de sus diversas agencias en el tratamiento de esta temática, que sigue siendo uno de los desafíos más importantes de la humanidad. En la misma línea, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible viene profundizando la necesidad de avanzar de manera universal y equitativa para toda la humanidad el acceso al agua y saneamiento. Adicionalmente, los estados tenemos la obligación de realizar un manejo responsable e integrado de los recursos hídricos en todos sus niveles, incluyendo aquellos transfronterizos al amparo del principio de cooperación. En 2010, a nombre de mi país, propuse ante la Asamblea General declarar al agua como un derecho humano para promover su observancia y asegurar progresivamente su reconocimiento y aplicación universal. La 64ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en julio del 2010, aprobó la resolución que reconoce al agua potable y el saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos. En ese mismo sentido, continuamos planteando nuestras propuestas para que todos los servicios básicos sean declarados como derechos humanos. Hermanas y hermanos representantes, a diferencia de otros recursos que pueden encontrar alternativas, como por ejemplo el petróleo, el agua dulce no tiene sustituto alguno. Sin agua no hay vida, y hoy somos 7 mil millones de personas explotando las mismas fuentes de agua disponibles, un recurso finito, vulnerable y tan escaso que solo nos queda administrarlo razonablemente. Vengo de un país con profundas raíces indígenas, originarias y campesinas. En nuestros pueblos el agua es siempre concebida como la fuente de vida, como un bien común que es de todos, no es de nadie en particular, y es el nutriente de la madre tierra que debe ser respetado y preservado. El tratamiento de nuestros pueblos a nuestros pueblos y comunidades en materia de agua no fue justo, tanto durante los procesos de la colonia como durante los recientes tiempos republicanos. No fuimos consultados sobre la disposición de sus fuentes, afectando derechos sobre el territorio y sus recursos naturales. Se menospreció su valor vital, su calidad de bien social y cultural, y su vínculo con nuestra propia identidad. Durante la etapa neoliberal, digo con mucha sinceridad, se privatizaron los servicios de agua potable, se privilegió el lucro, no se pudo resolver las crecientes demandas de las ciudades, se encareció los costos y provocó la justificada reacción popular que determinó su recuperación. Con estos antecedentes, los bolivianos acordamos en nuestra nueva constitución de 2009 que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo. Definimos también que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, un recurso esencial para la subsistencia de la humanidad en armonía con la madre tierra. Hermanas y hermanos, representantes, vivimos una crisis del agua con dimensiones complejas, que abren nuevos desafíos frente a las tradicionales políticas y modalidades de gestión del agua. Por ejemplo, la consideración del agua como un derecho humano y no como un negocio privado. La irracionalidad de someter al agua a las condiciones de mercado, privilegiando la utilidad antes que su acceso libre y universal. La urgencia de definir prioridades para su uso vital. La necesidad de programar mayores fondos accesibles para infraestructura de agua y saneamiento básico, para superar el déficit global de financiamiento destinados a proyectos de agua. Lo que contrasta con el gasto militar sobredimensionado, su incidencia en el desarrollo humano y económico, la racionalidad de sus diversos usos en la protección del medio ambiente o el respeto por los valores culturales de las comunidades. Hermanas y hermanos, asimismo debemos destacar de la mayoría de los más importantes acuíferos del mundo están sobreexplotados y son vulnerables a la contaminación. Un alto porcentaje de las fuentes de agua dulce son compartidas por dos o más estados y no siempre hay acuerdos sobre su naturaleza, su propiedad o su uso, generando condiciones de conflictividad que deberían más bien convertirse en oportunidades de colaboración efectiva. Según la UNO, existen 276 cuencas transfronterizas en el mundo, 60 en África, 68 en Europa, 46 en América del Norte y 38 en América del Sur. 256 de estas cuencas, es decir, el 92.7%, son compartidas por dos, tres o cuatro países. 20 de estas cuencas, es decir, 7.2%, son compartidas por cinco o más países. Estamos estrechamente vinculados por el agua. Las políticas tradicionales en la gestión del agua son efectos del cambio climático. Han expuesto una crisis que genera nuevas tensiones locales, regionales y globales, que ponen en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad de las naciones. Insisto en su importancia, pues, este Consejo ya ha conocido en diversas oportunidades la complejidad del asunto. La evolución del derecho internacional del agua, que alienta el sistema de las Naciones Unidas, contribuyen a encontrar y adoptar nuevos paradigmas para promover una gestión más efectiva. De esa manera, de esa forma, superar los conflictos por este recurso, a través de una renovada diplomacia preventiva y efectiva de aguas transfronterizas. Un ejemplo de ello es que desde 1947 han celebrado 300 convenios internacionales de aguas. Hermano Secretario General, tal como usted señaló, las Naciones Unidas se crearon para evitar las guerras y que en estos tiempos de competencia por los recursos, la prioridad es la prevención de conflictos y el sostenimiento de la paz. Hermanas y hermanos representantes del mundo, la crisis del agua es una de las más grandes amenazas que enfrenta la vida en el planeta. Los órganos de las Naciones Unidas, en base a sus respectivos mandatos, deben redoblar los esfuerzos para que juntos la enfrentemos. En ese sentido, me permito compartir con ustedes reflexiones que seguramente serán alimentadas a lo largo de este y otros debates. Primero, el agua es indispensable para la vida de todas las personas y de todos los seres vivos para el equilibrio y la subsistencia de la madre tierra. El agua es un patrimonio universal compartido, pero vulnerable. Segundo, el agua fresca, insustituible y finita, debe preservarse adecuadamente en todas sus fuentes y reservas frente a la polución, los desastres del cambio climático o su sobreexplotación para fines no vitales. Tercero, el agua dulce disponible se encuentra en muchos depósitos compartidos internacionalmente. Su aprovechamiento debe fundarse en oportunidades de colaboración, integración y confraternidad entre los pueblos. No se, no dé conflictos sobre su naturaleza, propiedad o uso. El agua compromete la seguridad, el orden y la paz de los pueblos. No puede ser la causa de conflictos domésticos o internacionales. Cuarto, el agua debe aproximar a todos los estados, naciones, comunidades, pueblos, movimientos sociales y personas, para que de manera inclusiva se compartan inquietudes, conocimientos, que promuevan consensos y definan políticas de gestión de agua más efectivas y colaborativas. Quinto, el agua ha motivado el desarrollo de nuevos instrumentos de derecho internacional, que incorporan principios sobre uso, preservación, cooperación, intercambio de información y tecnología, prioridad de uso vital que deben merecer la atención de los estados. Sexto, el agua debe inspirar un nuevo entendimiento global con el objetivo de preservarla y conservarla para las próximas generaciones, garantizar su acceso universal y evitar conflictos. Séptimo, los estados deben considerar la aceleración de acuerdos de gobernanza que ponga énfasis en la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos hídricos transfronterizos previendo la constitución de mecanismos institucionales que valen por el uso y aprovechamiento razonable de dichos recursos. Octavo, los estados tienen el deber de cooperar activa y permanentemente. Entre ellos, deben promocionar información oportuna sobre cualquier cambio significativo suscitado a raíz de la utilización de recursos hídricos transfronterizos. Noveno, los estados deben abstenerse a adoptar medidas unilaterales que pongan en riesgo o afecten los derechos de otros estados que comparten recursos hídricos transfronterizos. Décimo, los estados, como reza la Carta de las Naciones Unidas, tienen la obligación de buscar soluciones a sus controversias a través de la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el derecho judicial, el recurso a organismos de acuerdos o acuerdos regionales y otros medios pacíficos como los buenos oficios. Donde fluye el agua debe fluir la paz. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por su paciencia. Hermanas y hermanos, vuelvo a asumir la función de presidencia del Consejo de Seguridad. Doy la palabra a la hermana Isabella Lobin, ministra de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Clima y viceprimera ministra de Suecia.